No, pero está pelando eso, lo que me está contando. Te estamos observando, desgraciado. Te estamos viendo. ¿Qué le dijiste? 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 Allá llegué yo y le abraceba y le dije yo, ay, mi vieja, le dije yo. No, me dijo, ya me estás criticando mi sopa. Y le dije yo, no te he dicho nada. Y yo le dije, le voy a echar esto porque esto dice mi mamá. No, no, que lo diga allá. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Venga, para que se entretenga. Tenga, para que se entretenga. Y amarrarte el Blue Marmaría. No te ha ayudado de Mexicana. No le estoy ayudando. Porque ahora, mira, esta babosada de sopa que está haciendo, no sirve. Y si de aquí llega a mejorar el sabor, va a ser por tu culpa. ¿Por qué vos le has dicho? ¿Qué te está diciendo paterno? ¿Qué te está diciendo paterno? Ah, que la regaste. Ah, que la regaste. No, que la regaste. No, es que eso sí. Es que eso sí la regó, la regado. ¿No le vas a estar ayudando paterno? No, yo, yo. Vaya, pero. Mira ahí con filca los agarraron. Es un gran mollo. Un cuchillado. Deje que, ya. Es que herpa. No, bonita la tapadera que ha buscado. No, 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 no. No la puede. Oye, que son unas fresas, ya, las merucas. Una vez la busca como puede. Porque ya no hay tapadera, porque usted no compra más. Ya no tenemos de otra. Porque todas las joden cuando hacen la banda ojalata, hija. Mira, a ver, y esto lo va a desperdiciar vos. Ah, no, esto es de la negra. ¡Negra! ¡Negra, negra, negra! Y esto lo va a desperdiciar, ¿qué vas a hacer con eso vos? Si no lo guarda así, le dice mexicana, lo gusta. ¡Lo eche todo! ¿Y cuánto le echaste de esto? Mexicana, guarde. ¿Cuánto le echaste de esto? ¿Ah? ¿Cuánto le echaste de esto? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Vamos a ir a ver a nosotros. ¿Por qué? ¿Qué has visto para ir a nosotros a ver? Pichate. Son para que iniciar la pista al peguero. Felipe. Ah, ya vamos a ver. Traeme un pan, por favor. ¿Tres de eso? ¿Tres de eso o quién? Tres y la mitad. Tres y la mitad. No, esta no es mía. No, voy a ir a buscar las mismas. Voy a ir, voy a ir, voy a ir. No, es que esto debería de marse de sopa Maggi. Mira cuánto tiene adentro, mira, fíjate bien. Mira, ahí está. Un montón de fideos, ve, de la sopa Maggi. Y esa es la hueca que tiene, pura sopa Maggi. Ya parece más de bolo que mi. ¿Sí? ¿Concione sopa Maggi así? ¡Muchas! ¡Hacen, sí! ¡Ay, no! ¡Qué bonito! ¡Muchas! ¡Muchas! Miren la que dice que le echó. Sí, es mentirosa. Solo miren la que le dice que le echó. ¿Dónde está? ¡Wendy! ¡Wendy! ¿Qué? Vaya, ¿de cuál echaste? Dice. Yo no lo sé, yo no lo sé. No saben ni qué le echó. O sea, ha cocinado ni siquiera a ver qué le echaste. Gracias. Gracias. De eso, de ahí que le echó. Huelas una, dos, tres, cuatro con esta. No están, esta sí no, pero de estas tres creo que fueron. Esta no sé de quién es, pero esta sí. Como si es para un evento de quince. Para que vean. Hasta de esta. Para que vean que no nos equivocamos, pa. Tiene razón. No, 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 no. Si es para que vean mucho, consome las comidas, quien sufre es la persona que lo come. El hígado. Es la presión, todo molesta. El colonia, Lidia. Yo digo que hay un cal culpable de esta sopa porque no le puede desperdiciar. ¿Y si es vos? Porque ahí estaba vos. No, porque yo las mías, las mías de estas tres son. Es tu estación de cojina. No, no, no. Felipe, ¿cómo va? No. Está más apurece desde que venga el lipe, mira el baño de él. Es mejor, es un fruto. Esa, no se puede sentar, bache. Un jacuzzi. ¿Pero no lo movieron ustedes? Porque ustedes también vayunco, los conozco. No, así estaba. Sí, es que estaba aquí. Ahí estaba, pues. ¿Por qué hiciste vos que iba a tocar las manos? Sí, voy a tocar. ¿Yani? Ajá, va a tocarla. En jacuzzi lo tiene, peñipe. ¡Ey! Ay, un montón de pelo, eh. Aquí, mire, güey. Cuáles, chicas. Dice que no ha dejado el pollo así. ¿Y cómo está vivo vos? Me dice a tu novia si dejó el pollo. Me dice a tu novia si dejó el pollo. Defendía a tu novia porque estos bichos también. Yo también lo conozco como son. Va que así estaba. Estaba bañando, ¿eh? Campana, campana. No, este es un loco. No, pero lo he echado agua. Mira, si el bicho no va bien y lo están jodiendo así, pero todavía. No le he echado bastante agua, viejo. No le he echado bastante agua para que llene. No, pero tampoco, pues. ¿Qué pasaste, bicha? ¿Qué pasaste? ¡Campana! Casi no la nota. No, ahora no. Deja de estar comiendo pollo. ¿Va a ser, pues? Mira, esta piso me van a preparar el pollo. Cada pasada me lo están comiendo, miren. Lo están probando, ¿no? Que lo quieran comer, porque de querer comerte eso, no creo que nadie. Yo creo que hubiera que comer eso. Porque no lo pude pasar yo y lo van a poder pasar estos bichos, ¿no? Ah. Ey, vos vas a hacer la fortunada de probar todas las copas. Vos vas a probar todo. Vos vas a probar todo. Tres, cuatro sopas, Maggie. Capita, la sopa. Por eso que está más o menos, porque es sopa, Maggie. ¿Con una? ¿Con una suficiente? ¡Pero, chico! ¡Opa! Ajá, ¿qué vio usted, Diana? Es que el pinoco de la cocina, con el peguero, con el peguero, con la boca de la comida, con la gallina y el peguero que le viajaba. Ajá, sí, es cierto, viejo. La volada del culo, no del culo, es que donde va el recto, él lo viajaba. Ajá. ¿Con una desmadre. Hay un desmadre completo. Sí. ¡Ah! ¡Quiero! ¿Qué, pues? ¿Qué? Sí, solo apartarla para que trabajen ellos ahí en la sala. Este, pero es un montón de pelos que le ha dejado de limpia a cosas a ella. Es que no la pasamos. Sí se ha pasado. No la pasamos. 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 Bueno, que cuando esté asando, supuestamente, ahí lo hay. Ahí está diciendo a la carta, le dijo que con un poquito de frijoles que le ha apartado, que no se podía hacer el recauto. Ah, ahí le dijo a la Lidia. No, no pegó 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 la Lidia. No pegó la Lidia a la carta. Y siempre el mal de ella. Es un plato que tiene Lidia. Es verdad, yo vi que no pasa. Con esto ponemos. No pegó la Lidia. La Tía Lidia. La Tía Lidia. La Tía Lidia. Y yo vi que a mí me están dando parranda. Dámosle parranda a la Lidia. No, no pegó la Lidia. Nadie quiere probar que sepa. No, ahorita no se puede. No es así. Brava! O sea, que está propensa a que la descuadremos. Vamos a andar bien, entonces. No, yo las tuve molestado a mi más cabrón. No, es tonto bravo. ¿Aquí hubo amaño? Sí, definitivamente. Yo creo que hubo. Sí, sí hubo. Sí, hay amaño, aquí hay amaño. Ya tenía todo eso. Sí, es que es lo que yo me imaginé, de que tenía, estaba esperando. ¿Quién era el otro? Sí. No le he echado todo. Es que va por paso. Es que le he echado los elotes, obviamente, porque ya saben que tardan más. No le he echado todas las verduras. Sí, pero no va tan mal, no va tan mal. Ah, es que la mamá le encargó eso, que no echara a Chuquillo, que le lavara bien, bien. No, no. La mamá le dijo, antes de que empezara, no. La guasofl. 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 está picantillo y ese picantillo le echa de lo que me pasé de chile está picantillo si está rica está bien buena y esto que le falta todavía para que se conserve más a ver cuánto consome de carne le ha echado el picantillo está bien rico no carne no hombre la sopa la que queremos probar estamos cayendo si es que se siente un chiquillo medio así es de eso que quiere a chiquillo yo no siento así que a lo siento te acosta mucho le echaste la vez pasada eso me lo hiciste agua no sirve por eso igual la hierba que viene la melisa porque la jenny se había ido enferma la jenny para casa y entonces y después vino la melisa y entonces y le dijo la mexicana y vos cómo seguiste le dice no yo por la mamá o parece que yo le pregunté a la melisa cómo ella seguía porque yo estaba enferma y entonces ya más o menos me dijo ya va a tomar una pastilla y le dice la mexicana va y tu mamá cómo está acostada ahí está acostada en la cama y la mexicana de queda y no le dijo nada y le digo yo es que esta mexicana no quería no esperaba esa respuesta hasta después hay tan mala pero ahí está pero hasta que ya empezaste voy y me dijiste no es que vos no esperabas y tu mamá cómo ha seguido ajá a acabar cómo está y le dije yo a la mexicana que no tiene la culpa de ella porque cómo está ajá o sea pero yo le te dije o sea la pregunta la respuesta estaba bien nomás que yo no esperaba esa respuesta ajá 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 vamos a esperar a ver resultados porque ahorita nos estás debiendo mucho porque lo tapas lo bota ahí viejo y sabe lo que hace así digamos que lo guay a la 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 resa así mire mire ya ve por qué le manchan los manteles va y dijo así mire y dijo así mire y cuando se le cayó esto no le sale el aceite no le sale hija tienes que usar mantas de cocina no lo mismo manteles y mire 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 va a decir va a poner una queja y cuando le cayó sabe como dijo no la gaby así viejo ya macho